Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de este día. En Guanajuato se registraron 25 agresiones a periodistas durante el año 2018, lo que implicó un aumento de 47% con relación al 2017. Amenazas, ataques físicos y bloqueo de información lideran este tipo de agresiones. Así se consignó en el informe de la organización Artículo 19 ante el silencio ni borró ni cuenta nueva, presentado ayer por la directora Ana Cristina Ruelas, en donde se dio cuenta de 47 periodistas muertos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A más de tres años de la inauguración del edificio del Congreso del Estado, que en total tuvo un costo de alrededor de 700 millones de pesos, el Legislativo aún mantiene una deuda de 119 millones de pesos al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato tras un préstamo que le solicitó. El 17 de septiembre de 2015, tras casi siete años de construcción y aún en obra negra, se llevó a cabo la inauguración del nuevo Palacio Legislativo con una sesión solemne donde estuvieron presentes los representantes de los tres poderes del Estado. El director de la Administración, Omar Mares, afirmó que del 2014 al primer bimestre de 2019 se han pagado al ICEJ 149 millones de pesos a capital y 60 millones de pesos a intereses, pero todavía tienen pendiente el pago de los 119 millones que tendrán que liquidarse hasta el año 2023. En el municipio de Irapuato, la Guardia Nacional se ubicará en el Polígono del Conocimiento a la Salida a León. La Administración donará un terreno de dos hectáreas con la finalidad de bajar los índices de inseguridad. Lo anterior lo señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez después del recorrido que realizó con mandos militares por varios terrenos del municipio. Para elegir el terreno que se ubica a un costado de los Cuartos Fríos y de la Deportiva de la zona del Polígono del Conocimiento, En el terreno será construida la base militar de la Guardia Nacional y el recurso de la construcción correrá a cargo del Gobierno Federal y del Ejército. La donación de dicho terreno se realizará en la próxima sesión del Ayuntamiento. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el encargado de administrar justicia a través de la aplicación y cumplimiento de las leyes protegiendo tus derechos? Conócenos. www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx Más cerca de ti. Hasta aquí la información hasta el momento. Yo te invito a que continúes al pendiente a través de nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Vania Jaramillo. www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx Más cerca de ti. Más cerca de ti.